Este lunes a las 8 ¿Te has dado cuenta que Dani esto, Dani el otro, si estás todo el día? Me parece que estás enamorada, ¿eh? Dar argumentos al enemigo No quiere tener hijos conmigo Puede ser tu peor error No, no tengo hijos ni tampoco pienso tenerlos Y las mentiras Oye, ¿le contaste a la Bibi? Eh, ¿contarle qué? Lo de la Yaminde Yo, Johnny, ¿qué le has dicho? Van cayendo una a una Lo que no sabes es que se besaron apasionadamente Si no es que al pago de mi hermano se le perdió el celular Donde estaba el número de Yaminde Si uno estuviera con ella, no estaría contigo BBQ, todo por la fama ¿Quién te está acosando? Este lunes a las 8 En América